Convertiste el triple ahí sobre el final, faltando un segundo nada más, dejaron todo, no se pueden reprochar nada. No, esto es lo lindo del básquetbol. El que nunca está dicho nada hasta la última bocha, fue un partidazo. Un partidazo, recién le comentaba a tu colega que qué bueno que pudieron cubrir esta serie porque fue la reedición de una liga provincial que, como lo hablamos el otro día, no venía con tantas luces. Y poder ver este marco de gente, que ustedes lo puedan cubrir, que la gente vuelva a la cancha, que sobre el parque las reglas estén claras y se juega el básquet, es lo hermoso del deporte. ¿Duele menos perder de esta manera? Porque fue un partido parejo en el cual por momentos dominaron ustedes, por momentos Tokio y después contra un triple sobre el final, parecía que estaba todo terminado, pero después aparece Tavia y bueno, en una conversión de otro partido. Sí, no sé si duele más o menos, pero sabemos que el básquet es así. Creo que son dos equipos con mucha experiencia y sabemos que hasta la última bola no hay nada dicho. Tiró una bombaza, la metió, recién también lo decía, creo que para Dani es un momento muy especial por la familia, por lo que le pasó. Para mí también fue una reedición en el año pasado, por un momento duro que me pasó. Pero esto es lo lindo del básquet, siempre te da cosas para volver a rehacer lo que por ahí uno no hizo tan bien antes. Lo felicito a Dani porque le tengo mucho aprecio, lo vi crecer en el Tokio cuando estuve acá. Y también al Tokio porque fue una serie espectacular. Se jugó al básquet, hubo roce, no hubo mala leche y la gente lo acompañó, eso es lo más importante. ¿Qué les dijo Damián sobre el final? ¿Qué se dijeron ustedes una vez que terminó el partido? Creo que todavía no hablamos mucho, pero nada, sabor amargo por la derrota, pero sabiendo que dejamos todo dentro de la cancha y todo el torneo. Quiero que mandes un saludo también para toda la gente que está en el Dorado, siguiendo la transmisión a través de Canal 9, toda la gente que hoy no pudo venir, además de toda la que estaba ahí presente. Sí, como te decía la última vez, los felicito por la cobertura que hacen, mucha gente está prendida mirando. Gracias a la gente de Posada por acompañar y gracias al Dorado porque siempre está con nosotros, en la buena y en la mala, siempre nos acompañaron, fueron a la cancha. Y bueno, esto, Cebollita es su campeón, pero estamos ahí y es un mérito de todos los chicos y bueno, felicitación a Tokio y a todos los que vinieron.